Señor, pido tu perdón. Señor, yo me arrepentí, sí, por gracia de tu amor, perdón, hoy me entrego a ti. Levantame, hoy vuelvo a ver el sol, sé que en mí la paso y reinará. Soy tu oveja, tú eres mi pastor, hoy vuelvo a ti, ayúdame, hoy vuelvo a descubrir. Un mundo nuevo, vida nueva en mí, no soy nada, tú eres mi Señor, y hoy vuelvo a revivir. Señor, pido tu perdón. Señor, yo me arrepentí, sí, por gracia de tu amor, perdón, hoy me entrego a ti. Levantame, hoy vuelvo a ver el sol, sé que en mí la paso y reinará. Soy tu oveja, tú eres mi pastor, hoy vuelvo a ti, ayúdame, pues soy un pecador, sé que en mí la paz hoy reinará. Vuelvo a ti, y tú eres el amor y mi verdad. Ayúdame, ayúdame, pues soy un pecador, sé que en mí la paz hoy reinará. Vuelvo a ti, y tú eres el amor y mi verdad. Vuelvo a ti, y tú eres el amor y mi verdad. Ayúdame, pues soy un pecador, sé que en mí la paz hoy reinará. Vuelvo a ti, y tú eres el amor y mi verdad. Gracias por ver el video